Los españoles, los japoneses y los esquimales. Otra cosa es cómo las gestionar. Y les puedo asegurar que nosotros, a nivel de gestión de emociones, podríamos aprender mucho de los orientales. Ahora, eso sí, no esperemos ver a un oriental con el desgarro, por ejemplo, que nosotros manifestamos en el tiempo.